¿Qué es la ciberseguridad y la gestión de las infraestructuras tecnológicas? Bueno, pues yo soy Alberto López y estoy actualmente trabajando como responsable director de sistemas, de sistemas tecnológicos y de ciberseguridad en Solaria, Energía y Medio Ambiente. En Solaria, la ciberseguridad y la gestión de las infraestructuras tecnológicas, tanto IT como OT, es algo esencial porque es lo que nos da de comer, lo que vivimos y la base de la empresa. Teniendo en cuenta que cada día que pasa en el mercado a nivel global hay más datos, más información y más infraestructura, la ciberseguridad es algo esencial en todas estas facetas. Y por lo tanto la importancia y el escenario que nos rentamos es un mercado muy demandante, tanto desde el punto de vista de las empresas como de los que aplican a ella. Los alumnos en CSUR que están enfrentando las especializaciones y los certificados, tanto de Big Data como de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, tienen un mercado inmenso. Todas las empresas, en casi todas las empresas, ¿por qué? Porque todas las empresas manejan datos, de ahí el Big Data, casi todas las empresas están implementando unas y otras soluciones donde está la Inteligencia Artificial implícita y todo eso hay que protegerlo. Estas tres verticales tienen muchísimas salidas. Esos estudios ya han destacado que tenemos entre 35.000 y 40.000 vacantes a nivel nacional aquí en España sin cubrir en un puesto de ciberseguridad por la falta de formación y especialización de la gente. Las certificaciones son muy importantes en tanto que no solo hay que parecerlo, sino hay que serlo. Y este tipo de formación que se da en CSUR abarca esas dos cosas. Gracias.